... Esta noche en la sala de la Cámara de Diputados se aprobó la idea de legislar del proyecto de ley del presupuesto 2016 una jornada que fue bien extensa y que estuvo marcada además por el debate en educación y en salud Vamos con más detalles junto a Fidel Ollarzo desde el Congreso Fidel Hola, ¿qué tal? Los temas de educación y de salud fueron los que marcaron esta exhaustiva jornada de análisis de la Ley de Presupuestos de la Nación Finalmente se aprobó la idea de legislar de la siguiente manera 70 votos a favor del Pacto Nueva Mayoría e Independiente de Izquierda 4 votos en contra 2 de ellos de la democracia cristiana de los diputados Pablo Lorenzini y Roberto León un diputado de la UDI también votó en contra el diputado Jorge Ullo y un diputado independiente Gaspar Rivas y 42 votos de abstención del Pacto Chile Vamos Ese fue el resultado de la votación con lo cual se aprobó la idea de legislar de la ley de presupuesto pero como les decía los temas que marcaron esta jornada fueron los temas de educación y de salud ¿Qué fue lo que pasó en salud? El ministro anunció en el transcurso de este debate que dentro de los próximos días se va a dar a conocer una tercera reprogramación del tema hospitalario que ha sido lo que ha marcado la jornada en los últimos días y eso fue lo que capturó la atención de todos los parlamentarios veamos las reacciones de las que se registraron al término de esta sesión El Partido Socialista en la nueva mayoría ha dicho que debe ser una prioridad sanitaria de los hospitales y ha hecho una propuesta de reasignación y el ministro ha contestado durante el debate positivamente ha dicho que va a ingresar una indicación con una glosa que va a permitir destinar el 50% del fondo de apoyo regional que está en la SUTERE para inversión hospitalaria y nos parece que ese es un buen inicio para resolver cómo se cumple con el compromiso de construir hospitales de Chile